Hola, soy Víctor de Premaraton.com. Otro año más, llegamos a diciembre y toca hacer un resumen de lo mejor del año. Un top 3 con los mejores relojes GPS y unas cuantas menciones especiales de otras marcas y otros modelos que no han llegado a gustarme tanto, pero que sí que tienen cosas destacables. Sin mucho rollo entramos ya a ver cuál es el reloj GPS que ocupa este año el primer puesto del podio. Y no es ninguna sorpresa, el Fenix 6X Pro o la versión Zafiro de 749€, el tope gama de Garmin, no es ninguna sorpresa que ocupe este primer puesto. Ha sido gran deseado, casi todo el mundo me lo ha pedido para el Daffaide, que quería saber si había alguna oferta importante. Y para mí, en mi opinión, es el top 1 y la mejor evolución de los 5 Plus, de los tres modelos que hay. Es un poco lioso porque pasamos de los Plus a los Pro, Zafiro, también el Solar. En este vídeo explico toda terminología y nomenclatura de la nueva serie 6 de los Fenix. Pero bueno, esta para mí, el 6X Pro, el Zafiro, es la mejor actualización de los antiguos 5 Plus. Sigue siendo un reloj muy grande, 51 milímetros de caja, pero se ha reducido considerablemente el espesor de 17,5 a 14,9, 2 milímetros y medio. Eso lo hará menos abultado para el que no tiene la muñeca muy grande. Aprovechando esa caja grande, se ha metido un pantallón, 1,4 pulgadas. Antes teníamos 30,4 milímetros, que era 1,2, se han añadido 0,2 pulgadas más. Eso qué quiere decir, mejor pantalla o más grande para los mapas y menos marco. Habrá menos marco inútil entre la pantalla y el bisel. Estéticamente se agradece. Tenemos 60 horas en modo GPS. Eso es una burrada. 60 horas da para cualquier Ultra, UltraTalemont Blanc, para no cargar los nuevos chips GPS de Sony, más un aumento de batería. Es una burrada y tenemos hasta 15 horas con música integrada. Porque recordad que este reloj tiene mapa base a color, música integrada y chip inalámbrico para pagos. Entonces, no se le puede pedir mucho más. Y además, la diferencia de precio con el modelo intermedio, el 6 Pro o el 6S Pro, que es el modelo de caja más pequeña, no es tan grande como en otras ediciones. Solo 50 euros más. Es decir, la gente se está yendo y dice, ya que tengo que pagar 700 euros, pago un poco más y me voy al 6X Pro. Una burrada. Tiene además el pulsómetro que es más preciso, el que ahora tiene Forerunner 2,45, 9,45. Ese pulsómetro funciona también en natación. Tiene 8 campos por pantalla. Ya no necesitamos aplicaciones de Connecticut para llenar la pantalla con más datos. Y han introducido como novedad los temas de los mapas. Ahora el mapa, podemos ver que la visualización sea distinta o con el trendline, las zonas o las carreteras por donde va más gente. Entonces, es para mí el reloj más completo del año y cada vez veo más difícil que se supere. Las contras, como siempre, el precio y el peso. 80, más de 80 gramos, pues no a todo el mundo le gusta llevar un reloj pesado. Quizás ya se hubiera pedido que la pantalla fuera táctil. Es un reloj grande y yo creo que, aunque no a todo el mundo le gusta la pantalla táctil para el deporte, a la hora de manejar notificaciones, la música, hubiera estado bien. Yo creo que eso se lo guardan para los siguientes Fenix. Top 1 indiscutible. A partir de aquí ya tengo algunas dudas. El 2, hasta hace unos meses, o al menos hasta la salida de los Fenix, era sin duda el Forest Run en el 9.45. Este era mi top 1. Salió en los Fenix, se ha pasado al 2. Y es una muy buena actualización del 9.35, que en su día fue para mí el top 1 de 2017. Añaden los mapas, la música, los pagos inalámbricos, mejor pulsómetro, la estrategia de carrera Pace Pro. Tenéis un vídeo también en el canal, 36 horas de autonomía. Es un Fenix 6 Pro, 100€ más barato y mucho más ligero. Entonces sigue la estética idéntica del 9.35, es todo negro. La misma potencia de un Fenix 6, que nos servirá para triatlón, para montaña, en un reloj de 50 gramos. Quizás echo de menos un cambio un poco más radical de estética, pero es porque yo tenía un 9.35. Y ahora los precios que se están viendo, ya muy cercanos al sub 500€, es un pedazo de reloj. Sin duda era el número 1 hasta que salieron los Fenix 6. En tercera posición, el último escalón del podio, y esta mañana he estado pensando en ponerlo en segunda, es el Forest Runner 2.45, tanto la versión con música, el Music, como la que no tiene Musical, que vale 2.99 y ya podemos ver algunas ofertas, están todas en la descripción, por 233€. Entonces tenemos un reloj que ya está bien de precio, 230€, y es una actualización tremenda del 2.35. El 2.35 es el reloj que quizás más se ha vendido para correr de los últimos tiempos, para hacer maratones. Y este 2.45 resuelve todos los problemas o las ausencias que tenía este 2.35. Ya podemos importar rutas de forma nativa, ya tiene un perfil de natación en piscina propio, el pulsómetro funciona muy bien en intervalos, es decir, no tenemos ya que no llega a los picos o que las caídas son muy lentas. Tengo una pantalla con un mejor contraste, mejor resolución, y ya no es tan grande como el 2.35, que era de 45mm, este es de 42mm y es mucho más un X6, ya vale para todo tipo de muñecas. Es tan buena la actualización que muchos, la mayor duda de estos últimos meses ha sido comprar el 2.45 o el 6.45 que tiene bisel metálico, que era el tope gama, es decir, han hecho una gama media muy cerca de la tope gama. Aquí tenéis un vídeo comparando los dos, pero son muy buenos, los dos son muy similares y el 2.45 no era un tope gama. Además, recibiendo muchas actualizaciones, esta es la salida de los Fenix 6, es decir, ahora podemos utilizar el perfil de natación en piscina, funciona con el pulsómetro óptico, es decir, no mide el pulso y lo mide bastante bien. Aquí tenéis un ejemplo, ha recibido el PagePro, la estrategia de carrera, para programar en carreras ritmos variables en función de si corro en negativo o en positivo o el desnivel. Añade en la próxima actualización el perfil de pilates, tengo mucho más perfiles deportivos para indoor que en el 2.35 y puedo recomendar a todos los que se compran su segundo o tercer GPS para correr y que también hace otras actividades. Y el feedback de la gente, me está diciendo, está muy contento. Entonces, no me canso de recomendarlo, si podéis pagarlo, porque yo creo que es un pedazo de reloj y hasta he estado dudando si ponerlo en el top 2, top 3. Las contras, el precio, sigue siendo la versión con música cara, tiene Wi-Fi y puedes ponerle música, pero está cerca de los 300€ y quizás el diámetro le hubiera puesto un milímetro más. Después de ver el Venue, creo que 43mm sigue siendo un i6 y no es tan pequeño. Pero eso es una apreciación personal, es top 3 indiscutible. Y hasta aquí el podio. Para que os hagáis una idea, el 2017 mi número 1 fue el 9.35, ahora ocupa el 9.45 el segundo puesto y en 2018 el top 1 fue el 5X Plus y repite el 6X Pro, que es la actualización de ese modelo, repite primero. Un top 3 que podríamos llamar una copa Garmin porque son los tres mejores modelos, son todos de Garmin. Y esto es así porque Garmin no ocupa el 80% casi del mercado de relojes GPS, es una empresa muy muy grande y la competencia cada vez está un poco más a distancia. Entonces, hacen muchos lanzamientos y no es raro que ocupe estos tres podios. Pero como no quería hacer solo un top 3 de Garmin, aquí tenéis las menciones de honor. No son los dispositivos perfectos, no han llegado a colocarse en el top 3, pero tienen cosas que me han gustado mucho y creo que merecen la pena comentarlas. La primera mención, el Polar Ignite. Me gusta el paso que ha dado Polar. Este es el modelo de diámetro de 42mm con una pantalla OLED similar a los Vivo Active de Garmin y no solo tan centrado en el running. Han innovado, tenemos entrenamientos guiados con pequeñas animaciones que nos van diciendo que hacer para ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos. Su precio está muy bien, 200€, algo asequible para ser un reloj GPS, tiene perfil de natación en piscina, tiene pulsómetro. Y han hecho dos cosas que para mí están muy bien, que es trasladar todas las métricas a conceptos muy claros. El Nightly Recharge, tienes todas las métricas de cómo has dormido, cuánto te han movido, fase REM, etc. Pero te da una indicación sencilla en porcentaje de, mira, has dormido bien, medianamente bien y eso es muy útil, no es tan complicado de entender y te lo da en el reloj. Y otra de las cosas que funcionan o que creo que es una buena innovación es el Fit Spark o la guía de entrenamiento. Lo que te está diciendo es que en función de lo que tú has hecho los días anteriores y cómo ha dormido, te sugiere que descanses o hacer un entrenamiento más o menos fuerte. Fácil de entender, muchas métricas pero fáciles de entender. Entonces me parece un paso interesante por parte de Polar y sobre todo que no deje de innovar. Entonces yo creo que en el futuro, si Polar consigue integrar todo esto en la segunda gama de Vantage, yo creo que podrá volver a luchar con Garmin. Segunda mención de honor, la empresa Coros. Una empresa chino-californiana. El inversor principal es un fabricante de tecnología chino y ya no es una copia de Garmin. El primer modelo que sacaron, el Pace, era un Forerunner. Coros tiene claro que su competencia es Garmin y que quiere hacer cosas que los usuarios de Garmin que estén descontentos puedan encontrar en otra marca. Tiene una línea ya más amplia, el Vertix, Apex Pro, Apex y Pace. Empezó con el Pace, lo que os decía, una copia de un Forerunner. El Apex estaba muy bien, tenía un muy buen GPS, pero el pulsómetro fallaba algo. Eso lo han solucionado con el Apex Pro, que vemos que la empresa ve sus problemas y saca modelos que solucionen fallos. El Apex Pro podría ser una especie de un Forerunner 935, 945. No tiene mapas, pero sí que puedes importar rutas, segmentos de estraba, tiene multideporte, natación en el mar, piscina. Está dentro de esa línea. Me gusta que no opten por rebajar el precio. Es decir, no es que me gusta que los precios sean altos, pero no están tirando el precio. Con lo cual entiendo o dan a entender que su compañía va a hacer productos buenos. El Vertix es el ejemplo, 699. Se han pasado, es una competencia de los Fenix y yo creo que ahí se han pasado un poco. Pero bueno, la línea es que no ofrecer un producto barato, solucionar problemas e innovar. Ahora, última mención de honor, Suntos 5. Suntos salió de los Spartan muy perjudicada, con la fama bastante dañada. Los Suntos 9 estéticamente estaban muy bien. Les tardaron un poco en coger la precisión del GPS, pero añado un punto en que la precisión del track del Suntos 5 y del Suntos 9 son muy buenas. Muy buenas tanto en carrera, me dan unos tracks muy buenos. Aquí tenéis un ejemplo de un ratonero, un circuito que hago para probar, donde el Suntos 5 se comportó excelente. Su track es muy bueno y en aguas abiertas su track también es muy bueno. Es decir, han conseguido que el GPS, el chip de Sony, se integre muy bien en sus relojes. Solo por esto me merecía la pena darle una mención, pero Suntos se está dando cuenta de lo que necesitamos. Acaba de anunciar una especie de aplicaciones para sus relojes, el Suntos Plus. Más que una aplicación, es un menú donde irá añadiendo nuevas funciones a sus relojes. Funciones como los segmentos de Strava, funciones como el Virtual Partner, funciones como competir con otra actividad. Algo, lo que Garmin tiene mucho, funciones de entrenamiento, Suntos va a empezar a incluirlas. Porque los relojes ya no solo sirven para subir a la montaña, sino también para entrenar. Y para eso necesitas funciones, aparte del ritmo, la distancia o el del nivel. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Yo creo que tardará un poco en ir metiendo, de momento solo está una métrica de Strava, pero poco a poco lo seguiremos viendo. Entonces, última mención para Suntos, el Suntos 5, su buen GPS y unas perspectivas de futuro buenas. Y hasta aquí el top 3 de 2019. Un podio ocupado y merecido solo por Garmin. Fenix 6X Pro, un relojazo. El 945, perfecto para tirarlo en montaña, que alguien quiere algo ligero y no quiera un Fenix. Aparte más barato. Y un 245, un Fenix 245, que yo creo que va a ser durante muchos años el mejor reloj de gama media para correr. Y deportes que no lleguen a multideportes triatlón. Y tres diplomas. Polar, me mola que innoven. Coros, la voy a seguir muy de cerca. Voy a empezar a escribir más. De momento solo he podido probar el Apex. Y lo que decía, es un buen reloj con un pulsómetro bastante malo. Y Suntos, perspectivas de futuro no son malas. Yo creo que si han conseguido los GPS, ya sus altímetros funcionan bien. Conforme vayan añadiendo funciones de entrenamiento, creo que más gente volverá. Si hizo el paso de Suntos a Garmin, creo que volverá de nuevo a Suntos o lo tendrá más fácil. Espero que os haya gustado este resumen de lo mejor del año. Nos vemos en los siguientes. Un saludo. Hasta luego.